Pase lo que pase, con Ernesto Tenenbaum y Reinaldo Sietecase, lunes a viernes de 10 a 11, en Radio con Voz. Ya estamos conversando diez y media con Sabina Frédéric, ministra, dos años ¿no Sabina? Dos años, desde el 19 al 21, ministra de Seguridad de la Nación, persona académica, doctora en Antropología Social en la Universidad de Utrecht, profesora titular de la Universidad de Quilmes. Y Ernesto, ¿ciera algo que era interesante? ¿Que te hizo pensar en Sabina? Claro, porque estuve, ahora cuando viajé, estuve de vacaciones y fui a Portugal, en Portugal hay un politólogo muy conocido que se llama Andrés Malamud. Yo no soy muy amigo de él, pero como él vive hace 20 años, lo llamé y dije, che, encontrémonos un día, vamos a un lugar especial, y fuimos a cenar con él y con su mujer, y su mujer fue ministra de Defensa de Portugal, con el gobierno de Antonio Costa. Estuvo dos años también como ministra de Defensa, y me habló de Sabina. Me dijo, yo soy amiga de Sabina, y claro, dos minas estudiando temas militares, políticos, con una mirada progresista, no hay muchas en el mundo. No, 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 y viniendo del mundo académico. Claro, por eso. Y que además termina como ministras, y después se van recalientes con los límites que le pone la política, y claro, es muy natural la coincidencia. Y la oportunidad de invitarla también interesante, porque va a publicar un libro, ya está listo, se llama Lo que el progresismo no ve. Así que imaginate lo que se viene en materia de seguridad, qué le pasa al progresismo con la seguridad. Libro que sale ya, ¿no? Sí, semana que viene ya está. O sea, tenés ganar el maquilombo. Sí, hay como una especie de responsabilidad que yo siento, ¿no? No es el primer libro que escribo, va a ser como el octavo. Y a la salida del Ministerio de Seguridad, que en realidad fueron 18 meses, no llegaron a dos años, hace justo tres años, septiembre del 2021, conversando con el director del siglo XXI, él un poco me alentó a escribir algo. Después, una entrevista con vos, Ray, que gracias a Andrés, ayer le embargó una amiga que nos puso en contacto. En Telefe, ¿no? Para Telefe. En Telefe, que finalmente nos salió por pedido mío, hizo que le dieran un segundo impulso a la escritura del libro. Es una reflexión, no va por el lado del balance de gestión, no es que yo estoy defendiendo lo que hice, estoy tratando de mostrar cuál es la trama que se esconde detrás de las discusiones públicas, ¿no? Sobre los temas de seguridad. Mostrándolo desde conflictos, como fueron, me tocaron a mí al menos, en Mascardi, conflicto con la comunidad mapuche, que es la punta del iceberg de muchos más conflictos, como cuento en el libro, muchos más por la tierra. El conflicto de los trabajadores tercerizados del Roca, que generó una serie de cortes, y que también es un conflicto que se arrastra, recordarán la muerte, el asesinato de Mariano Ferreina en el 2010, un conflicto que pareció resolverse hacia el final del gobierno de Cristina, volvió nuevamente a aparecer la figura del trabajador precarizado en el mismo lugar de trabajo de aquel que era de planta. Bueno, ¿por qué esos conflictos no se resuelven y generan violencia? Y generan, además, rechazo de parte de la población, porque te cortan en Avellaneda el Roca, yo soy usuario, he sido del Roca y no tenés cómo llegar ni volver a tu casa. Ahora, perdón, y no es una chicana, cortaban. Cortaban, cortaron en mi gestión. No cortan más. No, no cortan más, pero cortaban. Miran... ¿Qué pasó? Porque hay un registro que está teniendo la gente, me cortaban la 9 de julio todos los días, todos los días, a pesar de que el gobierno cedía mucho en cuanto a planes, no cortan más. Bueno, hay un protocolo que... Cortaban los trenes, no cortan más. Te mete, digamos, ha imputado a la gente... Bueno, hay dos cosas. Una es lo que ha pasado con la derogación del protocolo de Bullrich, que dejó a Ré en el 2011, y que fue el que en realidad desarrolló Néstor después del 2001. Un protocolo que entendía al diálogo. Ese protocolo quedó sin efecto. Y además, hay una causa a varias organizaciones sociales por malversación de fondos, y la represión del 12 de junio del pasado, de este año, que dejó a 33 personas detenidas con causas abiertas, imputadas por delitos federales, etc. Bueno, eso disciplina, ¿no? Disciplina. No quiere decir que la gente tenga respuestas a las demandas que llevaba adelante. No hay respuestas, en el sentido de mejoran las condiciones de vida, mayor distribución de subsidios, ya sea, no sé, universales o no. Pero da toda la sensación de que el progresismo tiene un problema con la administración de la seguridad, que no es eficiente. Y la pregunta es, pensando que tu libro abre esa discusión, vos decís lo que el progresismo no ve. ¿Qué es lo que no ve a la hora de darle seguridad, tranquilidad? Lo que no ve es que encara la seguridad. Primero que la seguridad no es solo el conflicto de los cortes de calle, ¿no? Esa es una parte. Eso se hace securitizado, en realidad. Uno de los problemas que yo creo que tiene el progresismo es que tiene un discurso de abordaje de esos problemas, pero no tiene las herramientas para poder resolverlos. Entonces, vos te encontrás con un conflicto de los trabajadores precarizados que quieren tener los mismos derechos que los trabajadores de planta, como son los del ferrocarril, y el progresismo dice, sí, tenés razón, pero no resuelve el problema. Y todo eso termina impactando en seguridad, porque el problema, en el corte de calle, vos tratás de que el área de trabajo, con la que nosotros trabajamos, se ocupara de resolver el problema, y el problema no lo resuelve. Entonces, quedás atrapado en una tensión, tenés un conflicto de larga data, porque el conflicto de los tercerizados tiene más de 20 años, un conflicto como ocurre en la Patagonia, hoy ya ha habido asesinatos, en allanamientos producidos por la policía de Río Negro, porque hay un proceso de concentración y despojo de la tierra sobre la cual el Estado partícipe, no es que el Estado está ajeno a eso. Entonces vos tenés, vos querés ir por un lado, pero avalás procesos que lo que hacen es promover la desigualdad, la inequidad en el acceso a los derechos. Entonces, lo que no podés hacer es gestionar la seguridad de una manera progresista si vos tenés un Estado que en realidad tiene una fuerte estructura neoliberal, fuerte estructura neoliberal. Una de las cosas que yo digo en el libro es que no estamos ya en un Estado del bienestar, estamos en un Estado del post-bienestar, neoliberal estructuralmente. ¿Eso qué significa? Eso significa que, digamos, la crisis del Estado en factónamas es un proceso global, no solo ocurre acá en Argentina, eso significa que todas las prestaciones que el Estado ofrecía bajo la forma de salario indirecto, en transporte, en salud, en educación, se fueron deteriorando, no solo en el gobierno de Menem, en progresión política. Lo que yo digo es que en el gobierno de Néstor y Cristina que intentaron emparchar algunas cuestiones que había dejado el Menemismo, hay cosas que no pudieron hacer. Entonces, vos tenías en el Estado cantidad enorme de trabajadores... ¿No pudieron o no quisieron? No lo sé. Porque estamos hablando de tres mandatos consecutivos... No lo sé, no lo sé. ...y en los tres mandatos consecutivos 12 años con mayoría... No 12 años, 10 años de los 12 con mayoría en el Congreso. No sé, yo fui subsecretaria de formación del Ministerio de Defensa tres años y me fui porque tenía serias diferencias con el entonces ministro que era Puricelli, entré por Garrea y quedó Puricelli. No sé si no quisieron, no pudieron. Yo creo que gran parte de nuestro espacio, del cual me siento parte, no tiene un buen diagnóstico de qué clase de Estado tenemos. No tiene un buen diagnóstico. Tiene una utopía de un Estado, inclusive del primer peronismo, que duró solo 10 años y a partir de ahí se fue también deteriorando. Y políticas que se asientan sobre una realidad que no existe. Entonces vos tenés un servicio educativo que se ha deteriorado terriblemente, un crecimiento de la educación privada, un deterioro de los servicios de salud terrible, del transporte. O sea, tenés un Estado que no presta servicios vinculados al salario indirecto, ¿no? O sea, a compensar, a hacer lo que el sector privado no hace, ¿sí? Y el Estado, además, ha terminado, en todos los niveles, nacional y provincial, ha terminado siendo también un promotor del despojo de la precarización laboral. El Estado Nacional, que tiene una cantidad gigante de personas plantas transitorias y que hoy está con la soga al cuello porque cada tres meses le renuevan el contrato o la echan, ¿no? Nadie puede prestar un buen servicio trabajando de esa manera. Nadie. Pero tampoco en el contexto anterior, en donde vos tenías, eras trabajador de planta transitoria, así, tampoco se estableció, digamos, un mecanismo, esto me excede a mí, no tiene que ver con el libro, pero tiene que ver con dar ejemplos de cuál es la realidad del Estado que tenemos. Un Estado que ha promovido a la inversa, en lugar de apostar al cuidado y a la protección de los ciudadanos a través de la vida indirecta ha generado una serie de prácticas que yo cuento en el caso de Rosario y en el caso de Río Negro de despojo, o sea, de ser, perdón, promotores de conflicto. Déjame hacer una pregunta a la inversa, porque yo siempre uso una frase que conociendo a las personas que manejan el Estado, obviamente es a la mayoría, no a todas, a veces me sorprende que anden los semáforos. Yo veo que coordina un verde con un rojo y digo, esto está por encima de las cualidades que tienen las personas de las que yo conozco que podrían manejar esto. Exagero, por supuesto, pero creo que, por ejemplo, cuando, me acuerdo que cuando en plena pandemia yo hablaba positivamente de los esfuerzos que estaban haciendo, había gente del mundo científico que criticaba a los gobiernos, no solamente al gobierno nacional, sino a la provincia, a la capital, etcétera. Y yo decía, por ahí tenés razón vos en relación a lo que se podría hacer con lo que se sabe, pero lo que yo veo es algo que está tan por encima de lo que yo veo habitualmente que me deslumbra porque conozco las capacidades reales de la gente. Y yo me doy cuenta que esto que vos decís a veces tiene que ver con corrupción, a veces tiene que ver con internismo, creo que en el frente de todos eso fue muy palmario todo el tiempo se trababan unos a los otros, a veces tiene que ver con incapacidad, con desidia, con falta de liderazgo. Entonces cuando escucho esto, que lo escucho, hablas de educación, hablas de seguridad, hablas de lo que sea, aparece corrupción, desidia, internismo, falta de liderazgo estratégico, falta de conocimiento, falta de preparación, todo eso. Y lo que te pregunto es, vos viste algo mientras, en tu área o en cualquier otra, que diga, así como yo te digo la pandemia, ¿esa experiencia fue buena? Algo que digas, esto me deslumbra porque de repente aparece algo que está bien hecho. Mirá, el trabajo que hicimos nosotros en la pandemia fue inédito, no solo porque la pandemia fue inédita, sino también porque el gabinete se convirtió en una sola cosa. O sea, no había un, cada uno teníamos nuestra propia responsabilidad, nosotros desplegamos todo el personal de las fuerzas federales a la calle y casi no tuvimos ningún incidente, tuvimos un perfecto asesinado, únicamente. Pero colaborábamos con todos los ministerios en una mesa común donde muchas de las decisiones se tomaban en esa mesa, otras no se tomaban en esa mesa, pero realmente era una unidad el gobierno. Eso duró poco tiempo, duró poco tiempo porque empezaron a haber diferencias entre lo que el gobierno nacional entendía, lo que entendía el gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo que entendía el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, o sea, empezó a romperse, digamos, ese bloque, inclusive fue con la misma ciudad de Buenos Aires, con la que nosotros trabajábamos muy bien hasta que, bueno, eso empezó a romperse. Yo creo que no hay un sentido de propósito y creo que la unidad de la coalición de gobierno de la que yo fui parte y también me siento en algún sentido parte, no tenía objetivos realmente claros, ¿no? Y tenía esa idea de volver, volver a ser mejores, pero yo después explorando, digamos, las perspectivas de los compañeros y las compañeras, gente calificada, ¿no? También, bueno, ese diagnóstico no era un diagnóstico común. Y yo insisto sobre la cuestión de que no tenemos hoy un Estado. Tenemos un 48% de la población ocupada en la informalidad. 48%. El diagnóstico yo lo entiendo. Yo no leí tu libro, todavía no salió, pero, a ver, decís que tocas el tema Rosario. La pregunta es porque yo veo que el, entre comillas, es el progresismo tiene muchísimos problemas en muchas áreas. En una de ellas es la seguridad. Yo me he cansado hablar con gente en el conurbano, tengo contacto, tengo amigos, tengo relación con los curavilleros. El tema inseguridad es un tema tremendamente preocupante para mucha gente. Vivo en el conurbano. El peronismo no lo registró. O no lo registró, miró para otro lado, o lo hizo mal. No es que no lo registre, el problema es cuáles son las soluciones, cuáles son las herramientas que despliegan. Pero yo te pregunto lo siguiente, porque después vos ves Rosario ahora que tiene el resultado de baja de homicidios contundente, y vos le podés decir cualquier cosa, pero yo tuve hace dos semanas en la Feria del Libro y el taxista y el que os quiero, y estamos más tranquilos, es un alivio, porque la gente ve resultados, y si de pronto puede laburar más y el hotelero contento, y el, bueno, es decir, este gobierno, al que nosotros criticamos tanto con Ernesto, en ese aspecto le está dando a un sector de la población una solución. El progresismo no se la da. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, vuelvo al punto. Primero, son casos diferentes, ¿no? Rosario yo creo que se alinearon los planetas y están haciendo cosas que no se hacían antes. ¿Qué quiere decir, perdóname el doctor? En el caso de Rosario, en el caso de Rosario me parece que lo que fue determinante porque Bullrich ya fue ministra antes y Pujaro también fue ministro de seguridad. Entonces, no es que es gente nueva, ¿no? Rosario pasó algo, algo que yo un poco trato de explicar en el libro. En Rosario se mataban personas que no importaban. Entonces, vos tenés un bonfati, y yo he recibido la misma respuesta de mi contraparte en Santa Fe, se matan entre ellos. Está bien, pero es gente que se está matando. Se matan entre ellos. ¿Cuándo paró eso? ¿Cuándo se frenó? Entre narcos, decís vos. Claro, gente asesinable, gente descartable. ¿Cuándo se frena eso? Cuando en marzo, yo justo caí a Rosario por un congreso en marzo, paralizado totalmente, mataron a dos taxistas, mataron a un playero, y empezaron a amenazar gente que ya no era gente asesinable. Y ahí se pusieron las pilas, y empezaron a trabajar sobre la cuestión de los homicidios. Entonces, no son los mismos problemas, y no todos los problemas merecen la misma solución. ¿Por qué antes no se pusieron las pilas? Porque te digo, porque la respuesta de quien tiene la responsabilidad de velar porque la gente no se mate, son las provincias, porque es un delito provincial, ordinario, no es un delito federal. O sea, antes no se ocupaban y ahora se ocupaban. No se ocupaban, porque la respuesta era se matan entre ellos. Entonces, cuando nosotros decíamos, pero mirá, te mandamos gendarme, no estoy queriendo echarle la culpa a nadie, quiero decir que hay como una concepción que es el problema, no ese uno u otro. Yo creo que hay que dejar de responsabilidad, obviamente tenemos responsabilidad, pero pensar en personalizar y trabajar un poco sobre el contexto. Hay complicidad también, porque por ejemplo, yo me acuerdo que hay algo, yo cuando fui la interna del PRO en Santa Fe, Burrich apoyaba a Carolina Lozada, que estaba contra Pujaro. Y en ese contexto yo le pregunté a Pujaro por el tema de seguridad, que era el tema de discusión principal en la campaña, especialmente Rosario, y él decía el mejor momento que trabajamos fue con Burrich, porque Burrich nos daba bola y coordinábamos. Esa coordinación y en aquel momento, en la época en que estaba Pujaro el secretario de Seguridad y Burrich el ministro de Seguridad, bajó la cantidad de muertos. Sí, bajó hasta el 2017 y después volvió a subir otra vez. Claro, y vuelve a subir cuando hubiera desconexión absoluta entre el peronismo provincial, que andaba a saber en que estaba su nivel de compromiso, complicidad con los narcos, no sé, da la impresión de que por algunos senadores estaba percudido el peronismo provincial por los narcos, las internas del peronismo, el peronismo provincial, el peronismo nacional, la intendencia, y de repente aparecen tres tipos que dicen, aún por los peores motivos, si yo resuelvo esto, soy popular, Burrich, Pujaro y, ¿cómo se llama el intendente? Hopkins. Y entonces ponen toda la fuerza. Y se alinearon. Y hay que destacar que bajaron los homicidios de una manera inédita. O sea, muchos años en Rosario que no había esta baja de los homicidios. Están haciendo otra cosa, no sabemos exactamente qué es lo que están haciendo, pero evidentemente tiene un buen resultado. Hay complicidades, la publicidad, o sea, hay muchos motivos. La falta de alineamiento obviamente es un problema, pero insisto, hay algo que cambió en la cabeza de todos. Dejaron de ser asesinables los que estaban muriendo. Empezaron a aparecer muertos que eran propios. Entonces, propios en el sentido de que son parte de mi sector social, esto me puede pasar a mí. Y eso cambió el chip, pero le cambió el chip a Burrich, le cambió el chip a Pujaro, que insisto, ya habían sido ministros antes y tenían el mismo problema. Entonces, son realidades diferentes. Yo hablo también del desvalor que tiene entre las herramientas que el progresismo utiliza todo lo que es el área de investigación criminal. Está totalmente empobrecida esa parte. O sea, vos hoy, yo creo que tenés que trabajar con los mercados ilegalizados, los mercados ilegales de drogas, de prendas, de armas, de autos. No es con saturación policial que resolves ese problema. Tenés que trabajar en ese sentido. Y hay una tendencia de parte de los actores políticos de todo el espectro, no solo del progresismo, que es solo presencia policial. Entonces, vos estás demandado por tener gendarmes en todos lados cuando los gendarmes son 38.000. ¿No? O sea, son pocos. Ahora, cuando se habla de gendarmes que parece una solución mágica, por lo que te dicen es lo que pasa es que el gendarmes viene y no está arreglado con el narco y el policía local sí. Esa es la explicación que te dan. Por eso garantiza más seguridad cuando te para, te para. En cambio, cuando te para el polilocal a veces hace el guiño, tiene relación con el narco. ¿Es por eso que la gente pide que los intendentes piden presencia de gendarmería? Ese es mi otro libro, esa es la gendarmería desde adentro. Yo creo que es eso porque la gendarmería llega a un territorio que no es propio. Pero también es cierto que ejercen una autoridad que no ejerce la policía. La policía de Santa Fe tiene un problema grave, serio, de falta de autoridad y como muchos autores, yo no soy especialista en el tema Rosario, pero hay una autora que siempre cito que es Eugenia Cosi que es Rosarina, que muestra que lo que ocurrió en Rosario en los últimos 15 años es que la policía dejó de ser un actor con el que se negociaba, con el que los narcos negociaban, para terminar siendo una banda más. Entonces, ese problema en Buenos Aires no lo tenés, no está generalizado. La policía de la provincia de Buenos Aires regula el delito. A veces con mecanismos que uno no quisiera, pero lo regula. Por eso no hay tantos homicidios. Entonces, me parece que el gendarmería lo que hace es entrar a un territorio que no le es propio, con otra lógica, sin acuerdos, o claramente no es parte de una banda, claramente no hay arreglos. Ahora, no es lo mismo la gendarmería en Rosario y en Buenos Aires que en la frontera. La semana pasada se conoció una causa que se inició en Tucumán por contrabando y cohecho donde 20 gendarmes están involucrados. Entonces, y ese sí es su territorio. Con una denuncia de la propia gendarmería, que también esa es una diferencia. Es una institución que trata de preservar su transparencia, trata de, obviamente, preservar su respeto, el respeto de la población y también la confianza que la gente le tiene. Así que eso es una diferencia. ¿Es imposible reproducir eso en la policía? Bueno, acá tenés una fuerza armada de seguridad del Estado que tiene bajos niveles de corrupción. Y tenés la policía que es otra fuerza organizada por el Estado que tiene altos niveles de corrupción y a veces de brutalidad también, a veces de violencia. El hecho de que, yo lo digo siempre acá y parece desagradable, no hay enfrentamiento. La policía de Santa Fe no se enfrenta con el narcotráfico. Yo no quiero que maten a nadie y que hieran a ningún policía, por supuesto. Pero digo, es rarísimo. Tenés un lugar lleno de narcos si no hay enfrentamientos. Pero no hay enfrentamientos porque son parte del negocio. No regulan el negocio, son parte del negocio. Esa es una diferencia enorme con Buenos Aires. Ahora, ¿es imposible? Vos estuviste en el máximo lugar del Ministerio de Seguridad. ¿Es imposible cambiar eso? No, es posible. Lo que pasa es que tenés que tenerte la voluntad política de hacerlo. Yo siempre digo, las fuerzas federales, yo gestiono las fuerzas federales, conduje las fuerzas federales, no las policías provinciales, que tienen otra realidad, ¿no? Porque además cuando las conduje las federales ya no tenían las comisarías a cargo, ¿no? Que hace una diferencia. Eso sí le tocó a Bullrich, sí le tocó a Garret, y esto es más complejo, o tiene otra complejidad. Y la verdad es que las fuerzas federales pasaron por un proceso, en algunos casos endógeno, de revisión de las propias fuerzas, de cómo se formaban o cómo se capacitaban, y en otros casos exógeno, producto de la gestión política que hizo que se convirtieran en fuerzas más respetadas, ¿no? Estoy hablando de la federal, vos los ves hoy en las manifestaciones, y no están tirando con munición letal. Aunque el protocolo de Bullrich dice que estaría habilitado porque no está prohibido. Tiran con aerosol, que es tirrita, es ofensivo, pero es menos que tirarte con una munición letal, o munición de guantes. Y eso que Bullrich los pone a hacer cosas que están por afuera de los protocolos que aprenden, casi todo lo que hacen está por afuera de lo que aprenden. No obstante, ellos mismos tienen algún autocontrol, y eso fue ganado también por el trabajo que se ha hecho. En algunas provincias yo creo que primó esta idea pseudo-progre de querer civilianizar a las policías y darle un entrenamiento que es para un profesorado, no para un policía. Y eso en Santa Fe pasó. Eso en Santa Fe pasó. Y eso es un problema, porque vos necesitas gente disciplinada, que tenga un sentido de la jerarquía, que tenga la conciencia de que está manejando un arma, que trabaja para el Estado, no trabaja para cualquiera, que tiene que cumplir un servicio público. Bueno, en Santa Fe eso se desvirtuó, no es el único lugar, pero bueno, tiene una realidad más complicada que la que tienen otras policías de la Argentina. Así que ese es un elemento, me parece que una botella ganada y la ganó el progresismo, hay que decirlo, la ganó el progresismo y Bullrich, cuando llega Bullrich en la primera gestión al Ministerio de Seguridad, eso lo sé porque yo fui valadora de la CONEAU, del IUPFA, del Instituto de la Federal, dejó todo eso, no lo sacó, todo lo que se había hecho durante la gestión anterior lo dejó, lo dejó porque sabía que estaba bien hecho. Bueno, está bien eso. Por supuesto que está bien, claro, pero es una ganancia de la gestión progresista que no es cierto que haya hecho todo mal, hay cosas que las hizo bien, y la gestión posterior, aunque discursivamente diga algo distinto, hay cosas que las continúan. Es interesante, vos rescatás entonces el accionar de la policía en el control de estas movilizaciones porque la gente se enoja mucho con el tema del gas, hasta el Papa criticó el uso. No, no, yo creo que está muy mal lo que está haciendo Bullrich, o sea, Bullrich está conduciendo la fuerza a hacer en la represión de la protesta algo que está mal, porque la verdad es que evitar que se corte una calle cuando hay una protesta es ridículo, no tiene sentido cuando termina la misma fuerza cortando la calle, y evitando que los manifestantes corten la calle, pero cortando, o sea, imagínate la cabeza de esa gente, ¿no? No quiero imaginarme lo que va a ser a la cabeza de esa gente. No es que reviviren la fuerza de seguridad, o sea, me parece que hay, digamos, estamos en una situación que debe generar mucho conflicto interno, el video que hizo circular el jefe de la Policía Federal que se lo manda a Feynman con las imágenes de la nena agaciada por la propia policía, eso muestra que hay lío adentro, hay conflicto adentro. Hace 10 meses que están las fuerzas federales desplegadas casi todas las semanas con el esfuerzo humano operativo logístico que significa para esa gente. Nunca pasó y hay muchos que están hartos de estar en esa situación, entonces ahí hay lío, entonces yo no defiendo la actuación de Bullrich, yo creo que es un error lo que ella está haciendo, un error para la misma institución, además de para los ciudadanos, porque además las calles siguen cortando, lo que digo es que la policía sigue actuando tratando de reducir la agresión lo máximo posible y usan gas pimienta, hay gente que está desplegada en los operativos que debería estar trabajando en las áreas de investigación criminal, todos los que están con chaleco solo tienen el gas para defenderse, me van a putear todos los organismos derechos humanos, pero lo que quiero decir es que poniéndolo en términos... Es mejor el gas que armas, decís vos. Sin duda, es mejor el gas que las armas, obviamente sería mejor que no usaran el gas y que no se desplegara ese operativo que es absurdo en un punto, podría ser mucho más, lo que pasa es que a la calle les molesta porque yo creo que hay una mirada internacional que ellos están registrando, lo que digo es que el gas es menos letal que un balazo de goma, las balas de goma se están usando menos, hubo gente que quedó sin un ojo en las primeras represiones, entonces hay como un balance de la agresividad y eso, insisto, eso es producto de las gestiones progresistas y de la continuidad que tuvo mucho de eso en la gestión de Bullrich que tiene un discurso que es cada vez peor pero que sabe que hay cosas que a ella también le garantizan un cierto... Además también yo creo que aprendió porque lo de Maldonado fue un ejemplo de órdenes dadas mal dadas con recursos que no están para eso la gendarmería... Igual hay algo que yo tiendo a pensar por ahí me equivoco pero que en ella esto que vos decís tiene una retórica muy represiva pero una práctica que está dentro de los... Uno puede cuestionar algunas cosas pero está dentro de los límites de la democracia básicamente no hay heridos graves, no hay muertos, etc. No por ahora. No por ahora, por lo menos no por ahora. Y al mismo tiempo hay eficiencia en el tema de... No en que la represión de algunas protestas pero sí en que la 9 de julio ese símbolo terrible no esté tomada todo el tiempo. Con lo cual esa administración de la fuerza que no termina matando pero tiene retórica pero aprieta por otro lado en función del objetivo que me parece que cualquier gobierno que quiera tener autoridad se tiene que proponer lo logra. Sí, yo estoy a favor de la protesta debo decir o sea es cierto que las protestas pequeñas sistemáticas son... No sirven 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 Estoy completamente de acuerdo con vos y creo que inclusive estas micro protestas que se van haciendo tampoco tienen sentido es mucho me parece más eficaz una gran... Como fue el 23 de abril por la marcha universitaria y esperemos que el 2 de octubre también sea así de multitudinaria En esos casos no hay protocolo que valga No, no, no o cuando moviliza la CGT ahí ella se retira O el 24 de marzo O el 24 de marzo No, no yo coincido con vos coincido Lo que me parece que es un problema es que haya las dos cosas o sea hay una máxima represión inclusive imputaciones gravísimas desubicadas como la que quiso hacer Stornelli que por suerte se bien descubría puso un poco de razonabilidad pero tampoco tiene respuestas para la población eso me parece que es un problema o sea vos evitas la protesta evitas que la gente te putee porque hay circulación ¿Pero qué hace el progresismo con un corte de calle? No, no es que lo que tiene que hacer el progresismo es tratar de evitar el corte de calle No lo puede evitar tiene el corte de calle Bueno tenés el corte de calle y lo que tenés que hacer es que es lo que se hizo durante todos estos años Mal o bien Tuviste portada a las calles todos los días No es es una responsabilidad que yo no tuve porque la tiene la Ciudad de Buenos Aires Ciudad de Buenos Aires lo que está ocurriendo ahora es que Bullrich ha hecho un acuerdo con la Ciudad y le ha dicho todo lo que sea en relación a edificios públicos me hago cargo yo eso es inédito nunca pasó ¿Qué hacía la Policía Federal cuando estaba ahí? No era yo ministra lo que tenía eran los canales para rápidamente articular con el funcionario que recibiera a la gente entonces la negociación es vos te retirás de la calle y vas a ser recibido no te retirás de la calle no sos recibido así funcionaba ¿Y la gente quedaba cortada ahí quedaba cortada? No, no, no o sea si vos mantenés el corte no sos recibido por un funcionario esa era la negociación exitosa Pero estaba cortada todo el tiempo no había negociación Bueno evidentemente quiero decir que quede claro yo hablo con esta libertad porque estoy a favor de la protesta ahora la protesta también tiene que tener algún límite en el sistema democrático porque si vos le parás cortás las 9 de julio todos los días y bueno estás cortándole el paso a miles y miles de trabajadores entonces en algún momento vos tenés que administrar eso ¿Qué hago con eso? Eso es un acuerdo yo en otras cosas que planteo en el libro tiene que haber una estrategia metropolitana de resolución de conflictos eso no siempre está entonces se van tirando la pelota nosotros tuvimos una época en la que trabajamos bien con la ciudad insisto la federal ya no tenía jurisdicción hubo una época en que los cortes no eran todos los días ni tampoco todas las semanas tampoco es tan exagerado parece que exagerarse un poco rey pero no todas las semanas pero es cierto que era un estorbo era muy fuerte era cierto que era un estorbo no digo ahí hay que hacer hay que generar mecanismos y mecanismos que prevean esa situación yo no era no era ministra de desarrollo social ¿no? ¿sabes lo que pasa? finalmente finalmente no no todo pero una parte muy importante tiene que ver con el liderazgo es decir cuando vos decís tiene que haber tres sectores lo que hubo durante la pandemia en los primeros meses que hubo liderazgo no hubo en el área de seguridad entonces cuando yo me acuerdo el despilote que arma Bernie en la autopista cuando empezó la pandemia y se veía una que por un lado estaba la ciudad con la reta por otro lado Bernie por otro lado vos y yo dije bueno esto cuando no hay liderazgo y eso lo tenía que saldar a alguien y si nadie lo saldaba pero no es solo liderazgo sino un objetivo común y que vas a hacer vos con esos problemas un líder que tenga claro que hacer claro ¿qué vas a hacer? ¿a los mapuches le vas a sacar la tierra y lo vas a mandar a la ciudad? ¿esa es la decisión que tomás? ¿o no? ¿o lo vas a dejar viviendo ahí? ¿cuál es la decisión que vas a tomar? ¿a los arbajones tercerizados del roca ¿qué vas a hacer? ¿vas a dejar que se repita la historia de Mariano Ferreira? ¿o vas a convertir a todos en precarizados? ¿o vas a pedirle al gremio que es uno de los problemas que los pase a planta te tienen que tomar una decisión lo que pasa es que hay un momento que el Estado tiene que poner un límite que si no pone el límite bueno, termina siendo un quilombo y la gente pide el límite lo que tiene la derecha es que tiene un objetivo claro que es radical no al derecho a la protesta siquiera porque hoy no tenemos siquiera el derecho a la protesta y bueno y no tiene empacho en meter gente presa sin causas ¿no? bueno puntapié inicial para la discusión sin duda va a ser el libro de Sabina Frederick lo que el progresismo no ve interesante cuando aborda la seguridad es un libro que va a publicar ya la semana que viene siglo XXI y seguramente vamos a volver a conversar bueno, muchas gracias también un saludo Elena Carreiras que fue un poco el motor de la charla muchas gracias a ustedes por la conversación Sabina Frederick en el pase lo que pase chau amigo y luego